Abanico Que se vuelva a parar Que se pare 3 veces Y ya se quedan cerca Romero 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 La cintura, la cintura, la cintura, la cintura A ver una labrita en centro, usted velo, usted velo, en centro Usted, usted velo, usted, usted Para abajo, para abajo, para En esta ciudad Adelante Otra, 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 ahorita Va, 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 va la de lente, la de lente, la de lente, la de lente La de lentes para el centro, la de lentes para el centro Una bulla porque no se metió Eso A ver, vamos a mandar al caballero El de sombrero para el centro A ver, vamos a empezar en la derecha, compadre Todos van a pasar La siguiente, la siguiente, esta doñita para el centro A ver, vamos a empezar en la derecha, compadre La市 de la toxins, la de lentes para el centro A ver, esta doñita, la que sigue, la que sigue Usted sigue, ahora A ver, la siguiente Miren la siguiente La siguiente La siguiente Las dos juntas Las dos juntas Las dos juntas La del mezcal, la del mezcal Para el centro Para el centro Para el centro Para el centro Y como se va a tener gozar Y como se va a tener gozar Y como se va a tener gozar La del abanico La del abanico La del abanico La del abanico ¡Suéltala, dice! Si quieres comer iguana Yo te la voy a agarrar Si quieres comer iguana Yo te la voy a agarrar El abanico de Tejuana Se salen al calentar El abanico de Tejuana Se salen al calentar Uy, uy, uy Que buena topea Miren como se menea Uy, uy, uy Que buena tan loca Miren como abre la boca Uy, uy, uy Que se sube el palo Uy, uy, uy Que ya se subió Uy, uy, uy Que busca su prueba Uy, uy, uy Que ya lo otro Uy, uy, uy Que se meten en ella Uy, uy, uy Que ya se metió Una por igual a verde Le digo a una colorada Una por igual a verde Le digo a una colorada Vámonos pa' Michoacán A pasar la temporada Vámonos pa' Michoacán A pasar la temporada Uy, uy, uy Que buena topea Miren como se menea Uy, uy, uy Que buena tan loca Miren como abre la boca Uy, uy, uy Que se sube el palo Uy, uy, uy Que ya se subió Uy, uy, uy Que busca su prueba Uy, uy, uy Que ya lo otro Uy, uy, uy Que se meten en ella Uy, uy Que ya se metió Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Todos pa' que lado, pa' Guerrero, los hombres bailan con una damita en el centro No más miro uno, y es el que se chicota a Juárez porque le toca bailar la iguana El muchacho, yo lo miro joven de unos 35 años, Diego El muchacho está macizo Y ahorita vamos a matar a Mauricio también A ver, el primero es este porque usted está en la rodilla, ¿cómo? Diego, Diego, pa' dentro A ver, el hombre que no baile la iguana, le vamos a hacer calzón chino Calzón chino le vamos a hacer A ver, compa, usted es el primero ¿Sabe cómo es la iguana? Se tiene que tirar, compadito, si no, ni modo Le va a rozar el chiquilín Ahí viene Diego, ahora lo va a hacer Ya les va a enseñar cómo se baila A ver, el muchacho lo mandamos solo, lo mandamos con una dama Métese, métese, métese Métese, métese Métese pues pa' que la toree Era de a dos, compadre Porque esto se baila Así Y yo, y yo, y yo, y yo, 2, 3 Uy 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 que guanata fea, mire como se menea, uy 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 que guanata loca, mire como abre la boca, uy 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 que se sueltaron, uy 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 que ya se sollo, uy 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 que ya busquen su cuello, uy 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 que ya le encontro, uy 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 que se mete en ella, uy 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 que ya se metió. Ya viste como se ve la compa Mauricio, venga se concentro, le toca a usted Mauri, bueno viejo, la compa Mauricio le toca, a ver compa Mauricio, a ver compere, ayúdame con el celular, nos vamos a ir por votos, vamos a ir por votos, que levanten la mano los que quieran que vaya Mauricio. No papá, ya ganaste, ya ganaste todo Mauricio, si no va de tu guache, a ver el hijo de Mauricio, se busca solo el guachito, se busca solo. Y se paga de para adentro y se va para afuera, mire compa, ahí está lleno, ahí está lleno, es lleno de pulgas compares. A ver, si no va de más, otra vez el guache, el guache solo, el guache, otra vez Diego. Dice tu mamá que te tuvo en cuida para esto compa, a ver compadre, usted tírese. Nosotros te levantamos. A ver, ninguno quiere, Juanpa Diego, te voy a mandar uno más chingón. A ver, vamos a mandar uno de la bata, uno de la bata que anda chiquilía. A ver compa, véngase, véngase para acá. A ver, hija, que no te chiquen Diego, fíjate, como está soleado. A ver tu río, sígueme, échale en el aire. Banda Valenzuela, trae un show chingón. Este guache ensaya quinceañeras, tecuanes, bautizos, glorios y todo lo que quieran. Ahorita vas a ver lo que te va a hacer compa Diego. Mira, mira compa, fíjate Diego, cómo te da la cara. ¿Piensas que no te va a ganar guache? Este guache lo tenemos 25 días en cuida como los gallos, mira que no vas. A ver compita, véngase para el centro. ¿Por qué esto se baila? ¿Por qué esto se baila? Sí, y yo, y yo, y yo, dos, tres. Uy, y yo, y que guanata afuera, miren cómo se me queda. Uy, y yo, y que guanata loca, miren cómo abre la boca. Uy, y yo, y que se suya palo, uy, y yo, y que ya se suya palo. Uy, y yo, y que busque su cueva, uy, y yo, y que ya le encontró. Uy, y yo, y que se me tenea, uy, y yo, y que ya se me tiró. Uy, y yo, y que no. Para que vires. Piro una vuelta inversa en 36 grados, viejo, ¿tú cuánto lo haces? Soiano. No sapona, no, en su papá, él es hijo del hallachandro, padre. Uy, a ver, quinze ve, Diego. Vamos a letar a Diego, a ver si es cierto, dice su mamá lo anda presumiendo. Su mamá anda presumiendo a Diego. A ver carpeta Diego, a ver si es cierto. A ver, yo traigo mi representante, primo Tírate, tírate por más allá Y dice Y yo, y yo, y yo Dos, tres Uy, 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 que buena tan fea Mire cómo suenea Uy, 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 que buena tan loca Mire cómo habrá gusto Uy, 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 que ese soy al palo Uy, 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 que ya ese soy yo Uy, 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 que busca su cueva Uy, 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 que ya la encontró Uy, 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 que se mete en ella Uy, 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 que ya se metió Vuelta, vuelta, vuelta Una marometa, una marometa, viejo, una marometa Una marometa Y un, y un Tira el dinero muchacho